Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo A Dios le pido que mi mano se muera, que mi padre me recuerde A Dios le pido que usted sea a mi lado y que más nunca vayas de mi vida A Dios le pido que mi miedo no descanse cuando de Marte se trate mi cielo A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan No, a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido que mi pueblo déjame tanta sangre en el delante de mi gente A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de Marte se trate mi cielo A Dios le pido que mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte Y a otro lado para siempre yo quedarme un segundo más de vida yo A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz es de corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de vos y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz es de corazón, todos los días a Dios le pido De mis ojos me recuerden la luz de tu mirada A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido A Dios le pido Que mi alma no descanse cuando de Marte se trate mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a otro lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz es de corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz es de corazón, todos los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Que de tu voz es de corazón, todos los días a Dios le pido ¡Eso!